Puedes entrar Puedes limpiar el salón para la celebración Conmemorar la armonía de nuestra evolución De esta unidad va a nacer un nuevo mundo De esta unidad va a nacer un nuevo mundo Debes ya llegar sabiendo que la gente brilla como el sol Con almas que nos hacen resplandecer Llenando con su luz a las mañanas Formemos esta zamba con mucha unión Al ritmo de un equipo campeón No vamos a permitir que nos detenga nuestro andar No habrá quien desanime la fe en cada paso Andemos que ahora es la hora del mundo cerrar No hay nadie que nos impida al fin llegar La fiesta fina está por comenzar No habrá nada que nos pueda parar Puedes entrar, la fiesta va a comenzar ahora Puedes venir quien desea Si la tristeza no trae Trae solo tu corazón Espíritu de hermandad Que tu presencia es primordial en esta unión Puedes entrar, la casa es grande y pertenece a todos Hay que limpiar el salón para la celebración Conmemorar la armonía de nuestra evolución De esta unidad va a nacer un nuevo mundo De esta unidad va a nacer un nuevo mundo Debes ya llegar sabiendo que la gente Brilla como el sol Con armas que nos hacen resplandecer Llenando con su luz a las mañanas Formemos esta zamba con mucha unión Al ritmo de un equipo campeón No vamos a permitir que nos detenga nuestro andal No habrá quien desanime La fe en cada paso Andemos que ahora es la hora del mundo sanar No hay nadie que nos impida al fin llegar Te oe oe aah La fiesta fina está por comenzar Te oe oe aah La fiesta fina está por comenzar Te oe oe aah No hay nadie que nos pueda parar 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 No hay nadie que nos pueda parar